Acompañados están de la Banda Yorkista Internacional Unión Pagador-Polimpiaca, fundado en el año 1990, Mecefone, un día 23. Acompañados, anunció al presidente Juan Héctor Monizaca Cancapi, Bisti, Laurente Choque e hijos, el concurso de la fraternidad nuestro señor de la armonía de San Francisco de Porca. Acompañados, anunció al presidente Juan Héctor Monizaca, en la Banda Yorkista Internacional Unión Pagador-Polimpiaca, 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 ¡Gracias! 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 ¡Acompañ 북amilias! ¡VICHI CAORÉM DE CHOPE! ¡Gracias! Y así civiliza también Este es el punto donde la evolución Al primer bloque A los primeros bloques mixtos Está el concurso Las autoridades El fútbol Los jurados Escuchando con los finos oídos Las melodías De la banda y orquista internacional Unión pagador judiata Y visualizando también Que la forma como se baila Y la forma como Se desplaza Y los pasitos elegante Los pasitos para la fecha La belleza Se impone también en la fraternidad Ustedes Que aquí se está Visualizando Por las diferentes plataformas Informativas Es lo que se registra En la ciudad fronteriza De Jujuyo Ciudad Educadora Capital Aymara del Mundo Andino En la festividad En honor a San Francisco de Borja A Tapancho Patrimonio Cultural De la Nación Gracias por estar atento A su pantalla Al medio Al que tiene alcance usted El burgo maestro En la provincia De Jujuyo Ingeniero Fernando Coya Valdivia En este momento Junto a Tata Pancho Impone La medalla de la ciudad A Juan Víctor Mueñizaca Cancapi A Betty Laurente Choque En el reconocimiento Por su participación Por la responsabilidad Por Resaltar El productor Yoncuyino Este Yoncuyo Para la región El Perú Y el Mundo El Ingeniero Fernando Coya Valdivia En este Percibir Tante junto A los presidencias De la fraternidad Juventud Señoría Alborinada San Francisco De Borja Con Su presidente Juan Héctor Molizaca Cancapi Betty Laurente Choque La 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 belleza, la belleza femenina, los morenos atractivos, los morenos llamativos, con la carita, que hacen un dúo especial, con la belleza, con la pareja, hay dulce colorido acción, protagonismo, expectativa, logran, todavía se tiene que llegar hasta la venta. En esos pasitos de contrapunteo de los morenos, entre las bordas y el asfaltado, y la elegancia de las damas, con esas manitos angelicales, las caderitas, que son flexibles para la ocasión. Izquierda, dirija, izquierda, dirija, y la elegancia. Es la fecha en Yunguyo, definitivamente es otra cosa. La festividad San Francisco de Borja, en la provincia fronteriza de Yunguyo, es otra cosa. Luces, colorido acción, la sonrisa atractiva, que acompaña la belleza. Y los morenos, lucindo, las caritas, que le dan prestancia, que le dan un marco especial. Y falta más bloques todavía, por registrar su paso. Frinta Tata Pancho. Tata Pancho, interceda por usted. Tata Pancho, vida al todopoderoso. Porque usted, con fe y devoción, se baila. Usted, con fe y devoción, participe en el concurso. Usted, desadmirado, moreno, vida mujer y un muñeño. Por Tata Pancho, por las autoridades. Por los jurados, por los espectadores que están cómodamente en los graneríos, en las sillas y en los lugares espectantes. Así como también los hombres de prensa, de cobertura nacional, regional, local. Con las cámaras, cobertura de esta actividad significativa para los yunguyeños, yunguyeñistas. Para los turistas nacionales y extranjeros. Y decirles, el bailar, frente a Tata Pancho, el bailar en yunguyeo, es otra cosa. Se marca diferencia. Es otro estilo. Porque las buenas víboras están... Es otro estilo. Es otro estilo. Es otro estilo. Es otro estilo. Usted se va a ir a En la fraternidad de juventud señorial Morinada San Francisco de Borja Que fue fundado Un 23 de junio de 1990 Hoy con la presidencia de Juan Héctor Mollizaca Cancavi 20 y la oriente choque Son los presidentes De la juventud señorial Morinada Y la banda y orquesta internacional Unión pagador Si usted la ciudad lo viento juliaca Se encarga Con las melodías de que usted pueda seguir bailando De que usted pueda seguir concursando De que usted de esta forma homenajee A Luis Torosanto patrón Tata Pancho Tata Panchito llamado con cariño Por usted Tata Pancho Protegida siempre Tata Pancho Interceda por usted Y por eso Llegar hasta la mitad Es llamativa Es atractiva Es atractiva La fiesta en Yunguyo Llamativa Por eso que En días hábiles de la semana Yunguyenios y yunguyenistas Han hecho un alto a sus actividades Para participar De la fiesta Atractiva Porque sin participar en la fiesta No estaría usted tranquilo Tranquila La conciencia Estaría Nada conforme Por no Participar en la fiesta de Tata Pancho 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 Tata CPA 5 de la tarde y 7 minutos continúa el concurso en la festividad el honor a San Francisco de Borja y de Ungullo hay más que esperar hay más que admirar hay más que escuchar hay más que lograr por parte de los lanzarines de los fraternos